Ya viene invierno pero aún así hay quienes gustamos de vestir a las niñas con colores tiernos así que estoy haciendo lo que son estos pares de moñitos en estampado de puntos aquí tengo estos ya listos, aquí tengo este, voy a hacer lo que es el par con este listón el material que vamos a ocupar son solo dos listones de 4 centímetros que son estos, va a ser lo que es uno de 45 centímetros, el más grande y el más pequeño va a ser de 28 centímetros, lo que es una pinzita y un trocito del mismo listón para amarrarlo por el centro vamos a quemar nuestro listón de las orillas, el listón más grande y vamos a ocupar lo que es hilo de aguja ya que este moñito, el moñito de abajo no lleva colitas, lo que es este moño es sencillo dos necesitamos de aguja y hilo para que no se nos salgan lo que son los extremos del listón vamos a tomar nuestro listón y vamos a doblarlo hacia adentro para formar lo que es el primer pétalo doblamos este hacia atrás y formamos lo que es el segundo aquí formamos el siguiente y aquí el otro nos cercioramos de que lo que es este listón pase de la mitad para que podamos pasar la aguja y no se nos deshaga lo que es el moñito no se nos salgan los listones ya que no nos percatamos de que estén alineados vamos a juntarlo por el centro yo lo junto así primero mirándome con los dedos ya que tengo lo que es la forma del moñito aquí está ya listo paso lo que es la aguja por el centro le doy unas vueltas y lo anudo en lo que es la parte de atrás son un moñito muy sencillo de hacer y queda muy bonito aquí tengo ya lo que es el moñito de abajo el moño base ahora con este trozo pequeño vamos a cortar lo que son las puntas las juntamos y las doblamos por la mitad y la cortamos esquineado para formar lo que son las puntitas ahí está ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer un medio moño lo robamos así de esta manera y así que queden a la misma altura ya que tenemos esto vamos a juntarlo por el centro este si lo podemos amarrar con hilo ya que tiene colitas entonces es difícil que se nos salga lo que es el listón tomamos un hilo, un hilo cualquiera un hilo normal de costura y damos vueltecitas al momento que le vamos lo vamos jalando y aquí lo cortamos simplemente y aquí nos queda lo que es el siguiente lacito colocamos un poco de silicón en la parte de atrás y lo vamos a fijar en el puro centro del otro moño fijándonos que este moñito quede lo que es en el centro y las colitas hacia las orillas para que nos quede el moño así de esta forma aquí estoy utilizando lo que es la pinza de 6 centímetros porque es un moño medianito no es un moño muy pequeño entonces esta pinza le queda bien pegamos la pinza en el puro centro y este listoncito que he cortado por la mitad lo doblo vamos a quemar la orilla colocamos un poco de silicón y lo vamos a poner en la parte de atrás de la pinza envolvemos el moñito lo jalamos vamos a cortar el excedente y a quemar también esta punta colocamos una punta un puntito de silicón presionamos y aquí nos queda listo lo que es este moñito ya tenemos aquí lo que es el par completo no a y y y y